El Ministerio de Salud en convenio con el SENA dará un curso dirigido a servidores del sector salud para orientar sobre el manejo de la vacuna contra el COVID-19. Los profesionales deben cumplir con una dedicación de dos a tres horas diarias. El curso es diseñado para trabajar de manera virtual y tiene una duración de 48 horas. Se ofrecerá al personal de salud, médicos, enfermeras, bacteriólogas, técnicos en salud pública, auxiliares de enfermería, técnicos en enfermería de todo el país. El objetivo es fortalecer las competencias. Esta será la oportunidad para cualificar y garantizar la calidad en la aplicación de este inmunodiológico. Es muy importante resaltar que el curso abordará temas técnicos científicos sobre el COVID-19, todo lo relacionado con la logística de las vacunas que se utilizarán en todo este proceso y en este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. La prioridad ahora es estar preparado, aunque la pandemia todavía demora en superarse. Que la vacuna tenga un efecto en la comunidad de forma global, se necesita que hayamos vacunado a la mayoría de la población y a ese punto llegaremos en septiembre. Por lo tanto, nos esperan unos meses. Los participantes obtendrán el certificado de aprobación del SENA, el cual será enviado ocho días hábiles después de finalizar el proceso.